Pedro Sánchez ha vuelto a demostrar que por un lado es capaz de hablar del fin de ETA, y de acabar con 43 años de terrorismo, y por otro lado pactar con sus herederos. El presidente del gobierno, ha presumido este martes, a través de Twitter, que España inició un nuevo camino en paz que hoy nos debe seguir guiando. Hoy se cumplen nueve años de que ETA comunicará el cese de su actividad, siendo este, según Sánchez, un camino que nos debe seguir guiando. Con el fin de ETA, España dio un paso adelante hacia la reconciliación, la convivencia y el encuentro. La democracia y el Estado de Derecho vencieron al odio y la barbarie, acabamos con 43 años de terrorismo e iniciamos un nuevo camino en paz, que hoy nos debe seguir guiando. Además de los pactos del PSOE con los protarras de Derecho, cabe destacar los numerosos acercamientos de presos de ETA que el Ministerio del Interior de Fernando Grande Marlaska ha autorizado. Incluso esta semana se ha conocido que Marlaska ha concedido el tercer grado a Letarra y Bonet Xezar ETA. Como era de esperar, el rapapolvo que ha recibido Pedro Sánchez es monumental, cientos de personas le han recordado que hace migas con los herederos de ETA. Y hoy tenéis a sus herederos en el Congreso, como socios de gobierno y debatiendo con ellos los presupuestos, ETA nunca acabará mientras Bildu esté en el Congreso, y mientras sigan homenajeando a los terroristas que salen de presión, le dijeron. Tú sigues sembrando división y odio que pronto te podrás colgar la medalla de nuevas formas de expresión violentas, fue otra de las críticas que ha recibido. ETA no ha desaparecido, ha cambiado de estrategia. Y vosotros formáis parte de esa estrategia, han afirmado. ¡Gracias!